De una vez primero las selfies. Con el Sergio. Pero sonríe, Sergio, como si estuvieras contento de estar en Capital. ¡Sergio Almaguer! ¡El aplauso al Sergio Almaguer! Ya está aquí con nosotros. Ya nos tomamos las selfies con el Sergio. ¡Ay, qué carreras! Es que andamos del Tingo a Tango. Oiga, cuéntenos, mi Sergio, ¿de dónde es originario usted? Yo soy originario de aquí de la Ciudad de México, pero radico en Ciudad Nezahualcóyotl. ¡Ah, ok! Esa es de Minnesota. Oiga, y allá ahorita la onda es más raperona y todo. ¿Usted en qué anda? Urbanoide. No, yo ando más como en el rock, pop. Ahí fusionando un poquito de ritmos, pero todo bien. Y siempre se ha dedicado a la música. Agua acaba de dejar la venta de Afores y ya se lanzó. La bolsa de valores. La bolsa de valores. No, antes trabajaba en otras cosas. Sí, trabajé en algún tiempo en una notaría. ¡Ay, yo pensé que la bolsa de valores sí! Tiene cara de notario, eso sí, así de que licenciado. De que lleva harto papeleo. Nunca me gustó, pero sí, lo mío era la música. Uy, nunca te gustó. Por aquí te... Entonces, todos los que te contrataban antes, nunca les gustó lo que hacían. No, sí, pero tenía su otra prioridad. Sí. Oiga, pero ya se sacó el melate, se consiguió una novia que lo mantuviera, ¿o cómo le hizo? Bueno, fuera, bueno fuera que fuera eso. No, yo dije, ¿sabes qué? Mi vida es la música y empecé a... Ahí te quedas con los niños. Este, sí, no, decidí manejar mi vida un poco baja en la economía, pero dije, vamos a hacerle la música. Eso, amor al arte. Exactamente. Oye, ¿y qué tal está el circuito para los cantantes de rock pop? O sea, si hay lugares para tocar, todo esto. Deja dinero, las rolas en las plataformas. Se ha acercado alguien a comprarte rolas. Todas estas preguntas tienes que contestarlas en un minuto. Venga. Sí, sí, hay muchos circuitos en la Ciudad de México. Solo es buscarle la forma. Las plataformas sí dejan, pero tienes que hacer tu público para que haya... Si eres el dueño de la plataforma. Sí, sí, claro. Siempre y cuando se hace. Y para comprarme canciones, ahorita estoy trabajando con otra artista que, de hecho, le estoy escribiendo canciones. ¡Guau! ¡Qué chido! Son canciones de odio, de amor. De todo un poco, de todo un poco. ¿Y cómo le haces? Te pones en sus pies de repente y dices, a ver, si yo fuera ella, ¿a quién le estaría cantando? ¿Y qué es lo que no me gustó? ¿Cómo le haces para hacer una canción a encargo? Pues la primera canción que compuse era, se llama Un Llevo Tu Recuerdo, de hecho, la acaba de estrenar. Y habla sobre cómo perder a alguien. Algo parecido a lo de Monstruo, pero con un contexto un poquito diferente. Y después ya fue como por encargo, así como de, ok, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de desamor. ¡Qué chido! Y ya empezamos. Total experiencia, sobran. Oye, esta de Monstruo, ¿a quién va dedicada? Bueno, Monstruo es una canción que habla sobre la pérdida de alguien que controla esa parte malvada que hay en ti, que es esa persona que te cuida y te quiere y que un día se va y fallece. No, porque sale la parte esa desbocada. Exactamente. ¡Tú redes! ¿Cómo estás? En Instagram estoy como Sergio Almaguer X, en YouTube igual como Sergio Almaguer y en TikTok igual como Sergio Almaguer. Ahí estamos. Pues nos dejamos con Sergio y Monstruo. ¡Monstruo! Acá en Capital, por cual venga Sergio, mucho éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!